El conocido como Paseo del Colesterol, que une a Recife con Puerto del Carmen, tiene un punto negro en uno de sus tramos por la capital, que sigue estancado. Costó mucho comenzar las obras del Paseo Marítimo en su paso por la Concha y ahora que ya están iniciadas, sufren un retraso. El motivo, los adoquines escogidos. Hay un problema con la calidad de adoquines que estuvieron poniendo en un principio y que no reunía la calidad requerida. Por lo tanto, han tenido que quitarlos y ir al mercado a buscar los adoquines que sí que reúnen la calidad requerida. Eso va a demorar un poco la obra porque además, por lo visto, no hay suficientes adoquines en el fabricante, no dispone de ellos y por lo tanto van a ir disponiendo poco a poco. El objetivo es que el adoquinado dure lo máximo posible y no se desprenda con el paso del tiempo. La forma y todo es la misma, lo único es la calidad. Se estaban poniendo unos adoquines que se deshacían y que no la durabilidad que iban a tener era previsiblemente bastante poca. Estos adoquines son de mayor calidad y de la calidad que se exigía en el pliego. Por lo tanto, es lo que hemos exigido que se ponga. Esto provocará un retraso de más de un mes, al que se sumará otro problema, el de las farolas. El alumbrado, aunque se va a poner el poste y demás, quizás tengan un problema con el brazo de las farolas, dado que ellos licitaron con un modelo del que ese brazo la fábrica había dejado de fabricarlo. Y bueno, han tenido que volver a la fábrica a fabricarlo, por lo tanto se demorará como dos meses. El Cabildo tendrá que analizar ahora si es responsabilidad de la empresa esta demora. La hora contratación deberá de estudiar si lo que ha sucedido ha sido por culpa de la empresa y la empresa no puede demostrar que así ha sido, pues obviamente tendrá una sanción administrativa, porque lo que no podemos permitir es que las empresas liciten sin tener un mínimo rigor a la hora de ejecutar las obras. La empresa Iniciativas para la Construcción Civil Sociedad Limitada se hizo con estas obras por la cantidad de 159.307 euros.